Quiero que vuelvas a mi escuchar tu dulce voz, me siento un niño vivo pero se esfuma con tu adiós Pasan los días y no te logro hablar, te fuiste y te llevaste mi alma, mi paz Quisiera poder acabar esta distancia entre los dos, esta locura de sentir tu cuerpo Estoy muriendo por verte aquí, en mis brazos besarte y decir Quiero ser tu nuevo corazón, el sueño de amor que traigo en el corazón ¿Cómo voy a poderte olvidar? Sin amargar, dejanse al pasar Eres lo que quiero, eres mi cielo, no es el alma Me acostumbré a tenerte y no debo de pensar Te llamo y no te encuentro, mi mente va a explotar No puedo seguir atado a este sentimiento de dolor De quererte y no tenerte como acostumbraste y ser de amor No No Estoy muriendo por verte aquí, en mis brazos besarte y decir Quiero ser tu nuevo corazón, el sueño de amor que traigo en el corazón ¿Cómo voy a poderte olvidar? Sin amargar, dejanse al pasar Eres lo que quiero, eres mi cielo, no es el alma No 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 Eres mi cielo, mi estrella, mi amor Eres mi cielo, mi estrella, mi amor Eres mi cielo, mi estrella, mi amor